Los ganadores de la cantina de Don Carlos Los ganadores de la cantina son María Emilia Curra, Diana Torres, Nora Álvarez, Dayana Ferreira y Claudia Figueroa Tienen que pasar por Pasaje Garibaldi el 260 en la zona del exmercado de Abasto Entre las 15 y las 18 con el documento, lo repito María Emilia Curra, Diana Torres, Nora Álvarez, Dayana Ferreira y Claudia Figueroa Bueno, ¿qué ganó la cámara? A Yelén Sabadín de Villa de Yardín Muy bien, Yelén Felicitaciones a Yelén